No, pero vamos a grabarla. Hola amigos, este es un safari tour desde la preciosa isla de Lanzarote y tenemos una amiga que nos visita de vez en cuando y vamos a corresponder su visita. Estas son las palomas que grazman como si fueran buitres, pero bueno, no se meten con los guests, con los turistas este es el pool bar el bar de la piscina, de la primera piscina de un total de cuatro piscinas este de aquí es uno de los restaurantes que se llama el Tizón y el de la derecha, este que veis es el Botavara bueno, aquí tenemos el bar y vamos a visitar a nuestra amiga un cruce de gato de Normandía, o como se llama de Noruega, el bosque de Noruega es una gatita muy buena que vive muy bien y que come de buffet libre vamos a ver siempre se pone en el mismo sitio por aquí está la segunda, bueno, hemos dejado atrás la segunda piscina y aquí la tenemos, aquí la tenemos no sé si la veis aquí está echando su siestecita, muy buena ella es una gatita de pelo largo, es más pequeñita de lo que parece y muy cariñosa, se ve que es gata acostumbrada a los humanos hola, ¿qué pasa? ¿qué pasa, monita? sí, sí, muy cariñosa receptiva a las caricias hace unas cuantas noches estuvimos alimentándola y se mostró muy cariñosa aparte que tiene más cara que espaldas como todos los gatos dominan la profesión de pedir ¿sabes que estamos hablando de ti? ¿a que sí? bueno, amigos, esto se llama nostalgia de tus propios gatos cuando empiezas a ver otros gatos y volcarte en ellos mi mujer es la responsable de esto de mapearla la tiene controlada totalmente así que es una gata suponemos que es de la zona porque además entra y sale de vez en cuando desaparece dos días y vuelve a aparecer bueno, esta es la vida salvaje en la isla esto que veis aquí es Puerto Calorio Puerto Calero hoy hay un día gris un día que no cunde mucho pero un día que invita a pasear por lo menos no hay mucho calorcito y se está bien una zona en la que el idioma oficial os aseguro que no es el español pero mucho turismo muy pequeñito y solo un supermercado que es el que nos ha salvado la vida en alguna ocasión vemos a mi mujer que no solo ha estado viendo la Fórmula 1 mientras comina sino que además continúa viéndolo gracias a la conexión de datos de Movistar y al poder de Android vamos camino de la habitación pero seguimos seguimos es el vicio es el vicio de la Fórmula 1 amigos que no conduce a nada bueno pero así están las cosas por cierto gracias a la gente del canal de Hangout TalkTwitters que me recomendaron esta aplicación y además se ve perfecta sin interrupciones ni cortes y eso que estamos sobre 3G voy a ver si me pasa como comentaba el otro día un lector por Twitter que que aunque tenía el bono de 2 GB de Movistar no le redujeron la velocidad vamos si eso me pasa a mi vamos 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 hago un especial Hangout en 3G pero sin parar uy ¿algo pasa María? tremendo se han tocado amigos os dejamos esto se pone muy interesante presidente